Bueno, aquí tengo el esférico dominado por el Deportivo Zapriza, servicio largo. Arranca una Deiber Vega, viene Deiber, llegando a la hora que lo votaron a Deiber, penal. Penal a favor del Deportivo Zapriza, cuando votaron a Deiber Vega en el área. Y bueno, aquí se nos volvió a dejar la posibilidad de su lado, porque hay penal a favor del Deportivo Zapriza. Sí, habíamos hablado de que Zapriza intentaba romper un poquito el ritmo en ese último cuarto de cancha. Y estas son las típicas jugadas por parte de Deiber. Sí, ¿verdad? Con la línea, vamos a ver. Bueno, esa es la falta del ácido. Es el sexto penal que se realiza o se pita en un evento de 90 minutos por ahí. Sí, el tema con Ariel es que Ariel se cae, ¿verdad? Y ya en el suelo trata de sacarle la pelota, llega tardíamente. De ahí es donde comete la pena máxima. Sobre un Deiber Vega que la pide, creo que va a ser el que va a realizar el lanzamiento. O sea, aquí es el que tiene el balón Deiber Vega en el Deportivo Zapriza. Enfrentará a Baxter Lewis en lo que podría ser la definición de este compromiso, este clásico que cierra en los 90 minutos por la vida. Y ya cuando estamos en 28 minutos. Bueno, tarjeta amarilla aquí para Johnny Acosta. Y vuelvo a clamar por protestar. André Vega que era el único árbitro experimentado, por decirlo de alguna manera, dentro del panel, para estos 90 minutos por la vida, vendrá Deiber, zurdo. Enfrentándose a Lexter, penal para el Zapriza. En este cierre de los 90 minutos por la vida, manos a la cintura de Deiber. Vendrá el silvatazo del árbitro. La indicación del señor André Vega para la ejecución de Deiber Vega. Que tiene la oportunidad, en este cierre de partido. Deiber Vega para el Zapriza. Le pegó. Gol. 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 Del Deportivo Zapriza. Gol. Banco de Costa Rica. Cobrando la pena máxima. Deiber Vega consigue la notación. Y el Zapriza le gana 1-0 en la liga. Sigue ahí el banco, el gol banco de Costa Rica, de Iber Vega. Y lo observamos, aguantó, aguantó, todo lo que pudo. Gol.